Hola, soy Baltasar Leguizamón. Este año voy a estar compitiendo en el campeonato de la Fórmula 4 Sudamericana, siendo el único argentino representando al país en esta categoría, en el cual me llena de orgullo, ya que el año pasado debuté en las últimas cuatro carreras de esta categoría y pude obtener cuatro podios, lo cual fue muy meritorio para mí. Con tan solo 15 años recién cumplidos, pude obtener eso, que la verdad fue un gran trabajo hecho y este año seguramente vamos a trabajar mucho más duro de lo que se estaba haciendo. Lo estamos haciendo día a día. Tuvimos unos test de pre-temporada en el circuito del Pinar, donde se va a correr la primera fecha del campeonato y pude establecer el récord del circuito, lo cual estoy cada vez más motivado para ganar el campeonato, que es nuestro objetivo principal y mi primera carrera.